Otro de los problemas que discutirá el legislativo en la nueva legislatura es la aplicación o no de la técnica del fracking. Pese a las reservas del Consejo de Estado frente a la posibilidad de la extracción de petróleo vía fracturación hidráulica, senadores advierten que al no existir una legislación definitiva, cualquier posibilidad está abierta para su uso en el país. Pese a la suspensión que hay sobre el uso del fracking como método de extracción, el Consejo de Estado sigue estudiando su aplicación o no. Mientras tanto, Ecopetrol mantiene sus expectativas de realizar proyectos piloto en los departamentos de Cesar, Santander y Norte de Santander. El debate sigue porque el fracking es de alto riesgo para el medio ambiente y para la propia economía nacional. Las reservas de petróleo y gas en el país disminuyen. Expertos consideran que para revertir esta situación se debe usar la técnica de fracking. Sin embargo, no hay legislación que la regule. Senadores esperan que en la próxima legislatura el Congreso tome una decisión definitiva. El Estado lo que tiene que buscar entonces son otras fuentes de ingresos. Cambiar toda esa vocación minera por una vocación agropecuaria, por ejemplo. Según Ecopetrol, con la explotación de yacimientos no convencionales, se elevarían las reservas de crudo de 6.3 años a 24 años y de gas de 9.7 años a 35 años. No obstante, organizaciones ambientalistas insisten en que el fracking puede traer graves consecuencias para las fuentes hídricas.